Así fue el recibimiento de Lionel Messi en el PSG tras varios días de fiesta luego de haber ganado la Copa Mundial de Qatar 2022. Para los que no lo sepan, el grandioso campeón mundial y leyenda viviente de Argentina ya se encuentra en París tras haber pasado sus vacaciones. Y es que después de consagrarse con la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022 y de disfrutar de un merecido descanso en Rosario junto a su familia, Messi emprendió rumbo a Francia durante las últimas horas de este lunes para sumarse nuevamente al PSG. Este martes llegó a París con la bienvenida digna de una eminencia. Y es que incluso la llegada de Leo ha generado muchas grandes expectativas en los hinchas del PSG que se manifestaron durante todo este momento. Fueron cientos de personas que se unieron para poder recibirlo. Y es que como un dato curioso, el PSG le había otorgado licencia hasta este martes 3 de enero, por lo que Messi aprovechó para pasar las fiestas en Rosario, su ciudad, junto a su familia y amigos, donde hubo festejos, pero también un merecido descanso. Tras volver, fue recibido con los brazos abiertos y un recibimiento de locos que se ha vuelto viral en redes. Ahora, cuando Lionel Messi vuelve a jugar, según se estima es de mencionar que el primer compromiso del PSG, ya con Messi otra vez en el plantel, será el próximo viernes a las 17 horas en un partido por la Copa de Francia. De igual forma, ¿tú qué opinas de este épico recibimiento? Déjalo por aquí abajito en los comentarios. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda darle like al video y suscribirte al canal. De esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí.